Pero esta vez la competencia artística tiene un carácter especial. Esta vez es la competencia artística la que define el día de ayer. Los amarillos tienen 100 puntos, los rojos 200 puntos. Hasta el momento todo se define ahora, 300 puntos en juego. Conoceremos a los dos nuevos nominados a raíz de lo que suceda ahora en el escenario, con esta competencia que viene. Quiero saludar de inmediato al señor René Naranjo, María Jimena Pereira y Edgardo Hadley, nuestro maravilloso jurado. El arte, el canto, la puesta en escena define por primera vez nominados en calle 7. Momento crucial de la competencia. Comenzamos con Rodrigo Tapia representando al equipo rojo. Son dos personas que se conocen muy bien las que se enfrentan. Por un lado Fernanda Gallardo, por el otro Rodrigo Tapia. Comenzamos con el mismo, con Rodrigo, luchando por los 300 puntos que definen. La canción es ¿Y cómo es él? La versión es de Marc Anthony. La voz es de Rodrigo Tapia. Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ven y pregúntale ¿Por qué he robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglarte mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abríete Que te sientan bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Porque ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Rodrigo Tapia En su participación Representando el equipo rojo Luchando por primera vez 300 puntos En la competencia de canto La competencia que lo define Todo el día de ayer Estamos definiendo el día de ayer Con esta competencia Muy buena participación De Rodrigo Tapia Sobergo Increíble En el escenario de calle 7 Recordamos nuevamente Que esta competencia Define por primera vez Un día Va a ser el día de ayer Dos nuevos nominados Tendremos a raíz De esta competencia Que estamos presenciando En este preciso instante Los amarillos Llevan 100 puntos Los rojos 200 Estamos definiendo el día lunes El día de ayer Es un duelo Entre Fernanda Gallardo Y Rodrigo Tapia Dos viejos conocidos Que se enfrentan ahora En el escenario De calle 7 El jurado ya está evaluando Los veo anotando Ahí cada uno En sus fichas Anotando de inmediato Para posteriormente Realizar la evaluación Nos vamos ahora Con la participación Del equipo amarillo Fernanda Gallardo Por 300 puntos Por primera vez Es esta prueba La que define Lo que nos canta es A puro dolor La voz De Fernanda Gallardo ¡Gracias! 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 Estoy muriendo, arruinando, estoy muriendo de amor ¡Muévete a peña! ¡Muévete a peña! Porque habla de un buen talento, de un buen nivel Que se está presenciando en el estudio de calle 7 Comenzamos con el señor René Naranjo en esta ocasión René, tus impresiones Claro, claro que es mucho mejor que este parejo Porque quiere decir que ha mejorado mucho la competencia y el nivel De verdad, hoy día vimos dos shows espectaculares De muy buen nivel artístico Con dos tremendos artistas Y por eso es bonito que la decisión sea difícil Rodrigo, me gustó más cuando te paraste y cuando estuviste sentado Siento que podía haber creado un poquito más de intimidad en ese momento De la canción Sin embargo, tienes una gran voz Una voz grande Con un timbre precioso de tenor Muy lindo, tú lo viste Vimos ayer, cantas muy muy bien Siento que fuiste de menos a más, digamos Pero yo creo que hay una sensación de que Esa intimidad inicial Podría haber sido mejor Estamos hablando de detalles Porque estamos en frente a dos muy buenas interpretaciones Y te voy a decir, Fernanda Que me pareció muy bueno lo tuyo Me pareció muy bueno De verdad, una gran presentación Tienes una voz preciosa Un poco más oscura que lo habitual en las mujeres Con tonos graves muy bonitos Te las jugaste, bailaste Puedes dar más todavía en eso De conquistar el escenario Me pareció una muy buena presentación La tuya desde el principio Además metí en la interpretación Desde cuando estaba sentada Yo voto por el equipo amarillo y por Fernanda Primer voto por el equipo amarillo En contra Fernanda Gallardo Se lleva el voto del señor René Naranjo Dejaré a la señorita para el final Don Edgardo Hartley y sus impresiones A ver, yo no quedé contento Con ninguna de las dos presentaciones Oye, casi rompe el micrófono Vamos a descontar por planilla Sí, lo vamos a descontar Edgardo, continúa, por favor No, y lo voy a decir porque Estoy de acuerdo con René En caso tuyo, Rodrigo, ¿no? A mí me parece que no solo te faltó La intimidad Sino que te faltó el sentimiento, Rodrigo Yo te noté frío Te noté frío Te noté falto de matices Estabas tratando de comunicar algo Pero no llegó hasta aquí No creo que haya llegado al público Ni a través de las cámaras Es la sensación que tú me diste Me faltaron matices Es una canción Es un tema Que quiere decir muchísimo Sin embargo tu cara Tu expresión corporal Decía una cosa Que no estaba de acuerdo Con la canción Fernanda No te vi mucho mejor tampoco Me pareció lo tuyo Más bien No sé Por favor, sin ofensa Sé que no estoy René no está de acuerdo René no está de acuerdo Pero la complicación La tengo yo con JB Así es Claro Porque ninguno de los dos Desarifico Entonces tengo que votar Por alguien ¿En quién recae su voto Maestro Edgardo Hartley? Se incendió como Coliseo Romano Esto define el día de ayer Edgardo No, yo creo que Hubo un error aquí Hubo un error interpretativo Sin embargo Hubo una mejor calidad En materia de voz Y por ese pequeño punto Me voy a quedar con Rodrigo ¡Rodrigo Tapia! Se emparejan las cosas Uno a uno Hasta el momento Amarillos y rojos Todo lo define La señorita María Jimena Pereira Su opinión Y su voto María Jimena Ya no me está gustando Esto de que sea tan difícil De elegir Lo veo difícil Les felicito a los dos Un muy buen espectáculo Para la gente Eso se agradece siempre A ver Vamos con los detalles ¡Rodrigo! María Jimena Tu voto es decisivo En este momento Para Fernanda Y para Por supuesto Para Rodrigo Tapia Hay amenazados En ambos equipos Van a quedar nominados ¿Tienes una responsabilidad? Es una responsabilidad Pero bueno Ellos están aquí jugando Compitiendo por sus equipos Y tienen que dar lo mejor En el escenario Para jugársela por ellos Eh... Rodrigo Un pequeño detalle No es necesario hacer tanto Yo le digo Firuletes en la voz Tantos Eh... Juegos A veces Claro Más directo La nota nomás Y eso Claro Más limpio Y eso hace que la interpretación Sea más Más bonita Ahora Está bien en algunas partes No estoy diciendo Que lo reste siempre Eh... Eso Y te vi A veces es necesario Quizás una mesa Sino que estar paradito Frente al escenario Y cantarlo Interpretarlo Eh... Con respecto a Fernanda Me encantó tu presentación Quiero destacar también Ya... Ya lo dije la vez pasada Que tu timbre de voz Es muy bonito Hubo Algunos pequeños detalles De afinación Yo creo que tú Lo notaste también Estuvo en algunas partes Desafinadas Pero Dio lo mismo Porque era la interpretación Quiero también destacar Que el equipo amarillo Se la jugaron por completo Utilizando a casi todos Los miembros del equipo Cantaron en el coro También Felipe Nicole Una muy linda tarea Porque se escuchó precioso En los coros de los chicos Así que qué bueno Que participen La coreografía Increíble Esta vez Esta vez Por jugársela No solamente tú Fernanda Sino el equipo entero El equipo amarillo Vamos por ellos Voto para el equipo amarillo Y van atendidas Lunes los amarillos Y los nominados Equipo rojo Los amarillos Contén